Manatee celebra que llegaron las atenienses, las chicas del voleibol tienen talento y van pa'lante. Manatee celebra que llegaron las atenienses, las chicas del voleibol tienen talento y van pa'lante. Que repique la plena y que suene el trombón, que este juego yo lo disfruto con mi equipo de voleibol. Que repique la plena y que suene el trombón, que este juego yo lo disfruto con mi equipo de voleibol. Sube el volumen de tu voz, sube y disfruta este rumbo. Sube el volumen de tu voz, sube y disfruta este rumbo.